Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa de los árboles y flores, pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Y una flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir, siglos recorriendo sin laureles, trasnochados espineles encargados con patir, cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado a un surbiz, que ganas de gritar que yo también nací en la liberación del Paraná. Salta juguetón algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano, toque de misterios en el río, cuando llega sobre el eco cabalgando un alarido. Suena una corona en chamate, paso de la patria guaraní, mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a corrientes, no conoce mi país, cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado a un surbiz, que ganas de gritar que yo también nací en la liberación del Paraná. Paraná, Paraná. Paraná.